Banrural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Banrural He querido marcar, esa era la opción 1 La opción 2 era, pues si no marcábamos, pues quedar como quedó Por regla de 3 sacamos eso, pero para nada es una ventaja Simple y sencillamente fue un empate Que es el empate que pueda tener uno como visitante Porque al final no anotamos Así que no nos vamos a confiar, ni mucho menos La moneda está en el aire Así como nosotros hicimos un partido inteligente Yo sé que el profe de comunicaciones y sus muchachos van a hacer un partido inteligente Así que esperemos nada más de estudiar el juego, cómo lo vimos Y ver de qué manera podemos tener la iniciativa Y de ir y buscar tras el partido Pero no nos vamos a confiar Como digo, la moneda está en el aire Y cuando salía el camerino No hay ningún tipo de sentimiento triunfalista para nada Así que los muchachos ya tienen años de estar en esto Y saben que en el otro partido hay que jugarlo sí o sí Y que va a estar igual de difícil o más que este No lo pienso O sea, yo a mis jugadores les digo siempre Que tengamos la posibilidad de siempre intentar jugar Usted dijo que nosotros nos golpeamos, por ejemplo Que no fuimos agresivos Intentamos el fair play hasta donde se puede Pero tampoco vamos a ser un poco pragmáticos En el sentido de que se usa que bando, pues lo hacemos Si hay algo lesionado, pues se hace Pero usted ve que las lesiones que tuvimos Fueron siempre cuando hay una jugada dividida Incluyendo la expulsión Así que yo creo que No sé si vas a ir a San José Pero la comunicación va a ser exactamente lo mismo O cuidado y si no peor De esto que sea Que es parte del fútbol Y que yo sé que lo vamos a tener allá Así que no es exclusivo ni de nosotros Simplemente es, obviamente Dejar, llevar algunos minutos Sí, o que tengamos el control de la pelota Y muchas veces hay que hacer una pausa Pero nosotros siempre defendemos el juego limpio Y así ha sido, ¿no? Prueba de eso es que los dos últimos partidos Los expulsados han sido de ellos, no nuestros, ¿no? Muchas veces el planteamiento te da ciertos perfiles A la hora de incorporar a Ronaldo Era un momento, lo pensamos, ¿no? Pero era un momento de ida y vuelta De transiciones Y Ronaldo hizo un poco más de posición de pelota Cuando estamos en medio campo Tal vez después de la expulsión Pues que había la posibilidad de que él jugara, ¿verdad? Y tener esa posición de pelota y tal Pero el perfil de él Por ahí no era tan necesario en ese momento La cancha estaba pesada Necesitábamos gente con potencia Que corriera Creo que John Hyder lo hizo bastante bien cuando entró Oxigeno bastante Y Tuti, Andy Rojas El chico este de 17 años Que siempre nos sorprende, ¿no? Que tenía un buen control de la pelota Y que también va a los espacios Ronaldo no es tanto ir a los espacios a buscar ¿Sí? Y eso es lo que ocupábamos Tras la expulsión Y en algunos momentos Cuando estábamos 11 contra 11 Eso era lo que ocupábamos Para llenar las zonas De la espalda de los centrales O de la línea de defección Bueno, pues, señor, buenas noches Emilio Villar